Muy bien, niñitos. Ustedes saben que el infinitivo es el infinitivo que estoy hablando. Los verboides están clasificados de tres maneras. ¿Alguien me dice cuáles son? A ver, Cusisca. Muy bien, no sabe. Otro. Escuchen. Se van a concentrar, por favor, como nunca lo han hecho en su vida, y van a ponerse a analizar lo que está acá. Estoy preguntando de los verboides, o sea, verbos que no están conjugados, ¿ya? Yo amo, tú amas, amarás, te amaría, nunca te amó, ¿ya? Pero el asunto está en que queremos ver cuáles son los verboides. Por ejemplo, en el caso de amé, ¿cuál sería el infinitivo de amé? ¿Cuál es? Amar. Ya, si por ejemplo te dice, engaño, yo engaño, ¿cuál es el infinitivo? Engañar. Ya, ahora viene un gerundio, ¿ah? Por ejemplo, mintiendo. ¿Cuál es el infinitivo mintiendo? Bacán, ya está. Listo. Abajo del infinitivo, donde dice infinitivo, en la página 237, 37, vamos a darle con fea, con fuerza, vamos a darle la escritura, no te emociones, ¿ah? Ya. Infinitivo de, sabiendo, al toque. Apúrense, ¿cuál? Saber. Excelente, doctores. Ahora, de hecho, ¿cuál sería? Haciendo. Bueno, tranquilos, ya para que postulen a la NASA. Listo. Ahora, en el caso de ser, ya está. Abajo, de haciendo, ¿cuál sería? Hacer. Nuevamente hacer. En el caso de satisfecho, que es lograr, que es lograr, este, una satisfacción, una alegría, un placer, ¿no? Ya sería satisfacer. Satisfacer. Listo. Devolver, ¿cuál es el infinitivo? Devolver, Diego, ¿cuál es el infinitivo? Diego, ¿qué curso estás? Gramática. Ya, por eso, ¿cuál es? Volver. ¿Con ello o no? ¿O nunca más? ¿O nunca más, Diego? O puede ser un remember. Ya, sigamos. Diamando, ¿cuál sería el infinitivo? Amar, lo que te falta en casa. De leído, ¿cuál sería? Leer. Leer, muy bien, leer. Leer. Y de saber. Sabiendo, dice el otro. Ya, saber. Listo, sigamos. Ahora los gerundios. Ando, endo. Ir. Yendo. ¿Con ye o con doble L? Con ye, con ye. Ya, abajo. De saber. De hacer. Haciendo. De ser. Siendo. Como tú comprenderás. De hacer. De satisfacer. Satisfaciendo. Satisfaciendo. De volver. Volviendo. ¿En qué estamos? En gerundios infinitivos. En gerundios. Ya. De amar. De leer. Leyendo. Leyendo, ¿ah? Algunos dicen por ahí, profe, estoy leyendo, estoy leyendo. Es leyendo, con ye. Y de saber. Sabiendo. Sabiendo como tu profe, Vladi. Listo. Ahora, los participios. A, do, edo, cho, so, to. ¿Qué es eso, profe? ¿Cómo termina, pues? Por ejemplo. De ir. Yo he. Yo he. Ya. De sabiendo. Yo he. De saber, ¿cómo es? Es sabido. Sabido. De hacer, ya está, ¿no? Hecho. De siendo. Es sido. Sido. Sida, no, ¿ah? Sido. Ya. De haciendo otra vez. Hecho. De satisfaciendo. Satisfecho. De volviendo. Volvido. O vuelto. 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 Yo he vuelto. Yo he satisfecho. Yo he hecho. Yo he sido. Yo he hecho. Yo he sabido. Yo he ido. Vuelto sería. Listo. De amando. Amado. He amado. He vuelto. He satisfecho. Listo. De leído. Ya está leído, pues. Y de sabiendo. Sabido. Sala. Ya. Ahora abajo. Solamente vamos a unir. Rapidito, muchachos. Rapidito. Infinitivo concluir. Otro infinitivo que me digan. Usted. Ahí mismo. ¿En cuál? Obligar. Obligar. Otro infinitivo. ¿Cuál? Reponer. Otro infinitivo. Obligar. Ya está, papi. Ya está. Otro. Ser. Reponer. Reponer. Ya está. Nada más, nada más. Ya. Ahora dime. Gerundio. Sandoendo. Al toque. Repuesto, repuesto, repuesto. No, ha sido, no, ha sido, no. Repuesto. ¿Cuál sería? Bailando bajo la lluvia. Otro. Riendo. Riendo. Gerundio. Otro. Ya no hay. Ya no hay. Hablen. Ya. Ya. Ya no hay. Ya. Ahora dime. De participio. Sido. Sido. He sido. Otro. Sido. He repuesto. Otro. He dormido. Otro. He dormido. Muy bien, Andrea. Otro. He frito. Otro. O ya no acabó. Ya, listo, acabó. Gracias, chicos.